La inteligencia militar y la de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones de unos videos que circulan en las redes sociales debido a donde se encuentran estas cuatro personas que fueron asesinadas en Arauquita. Allí ellos se encuentran con uniformes militar, también portan armas largas y cortas según la información que tienen hasta el momento las autoridades, al parecer pertenecían a las disidencias de la FARC. El comandante de la 8ª División del Ejército Nacional confirmó que se vienen presentando confrontaciones entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC en territorio venezolano y al parecer esta masacre que se presentó en Arauquita serían las causas. Queremos informar a la opinión pública y contextualizar la situación que se ha presentado en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca. Desde las primeras horas de la tarde teníamos la información de que se estaban presentando al parecer unos combates, unos enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y el ELN. Por diferentes fuentes se escuchaban, manifestaban de fuertes explosiones, ráfagas de fusil, ametralladora. Posteriormente, siendo aproximadamente las 4 y 25 de la tarde, se recibe la información de que se escuchan unos disparos en el sector cercano al municipio de Arauca, en el municipio de Arauquita, disculpen. A partir de allí, efectivos de nuestra Policía Nacional, con el apoyo de tropas del Ejército, llegan al lugar, encuentran una escena de un vehículo Toyota negro de placas del Estado Zulia y dentro del interior de él cuatro cuerpos e inician la inspección judicial de los mismos y en estos momentos se encuentran en los actos urgentes. El comandante de la 8ª División del Ejército Nacional, General Jorge Eduardo Mora, dijo que dos de estas personas muertas, al parecer, pertenecen a un grupo ilegal. Gracias a las labores que se vienen desarrollando y a la integración que hay de la inteligencia de las diferentes fuerzas de nuestra Policía y a la red de participación cívica, hay algunas versiones, algunas informaciones que dan cuenta que dos de los miembros de esos cuatro hombres que se encontraron fallecidos y está saliendo por redes sociales donde se manifiesta que dos de ellos están uniformados con armas o con prendas oscuras y armas, al parecer, pertenecen a uno de los grupos armados organizados, como bien lo mencionó el Coronel Freddy Pérez, comandante del Departamento de Policía de Arauca. Las investigaciones, los cotejos de los cuerpos, la identificación de los mismos, pues nos dará más detalles si están vinculados a algún proceso judicial, si hacen parte del cuadra agenda de algunos de los grupos armados organizados, pero lo único cierto es que por información de la red de participación cívica, manifiesta que al parecer dos de las personas que están ahí, que fallecieron y que están dentro del vehículo donde encontraron dos armas cortas, pueden pertenecer a algunos de los grupos armados organizados que delinquen y que se están enfrentando en territorio venezolano. El alto oficial dijo que antes de la masacre en Arauquita se había presentado una confrontación en Venezuela por las disidencias de la FARC y del ELN, donde se escuchaban hasta explosiones. Por eso la contextualización de que previo a este hecho se había presentado una confrontación fuerte al otro lado con explosiones, ráfagas, fusiles y creemos quizás estas cuatro personas pudieran estar tratando de pasar a este lado con el fin de evitar esta confrontación. Esto más adelante, la investigación y toda la inspección de los cuerpos, de las armas, nos podrán aclarar más la situación. Las autoridades en el departamento de Arauco investigan para determinar a qué grupo al margen de la ley pertenecen estas cuatro personas asesinadas. Lo único cierto es que al parecer dos de estas personas que están ahí en el carro, en el vehículo, donde en estos momentos están haciendo el levantamiento, la Sijín de nuestra Policía Nacional, podrían hacer parte de algunos de los grupos armados organizados, ya que hay algunas imágenes por redes sociales, los informantes. Los operativos por parte de las autoridades continuarán con el fin de no darle espacio a los grupos guerrilleros en el departamento de Arauca.